Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Claudia, instructora de yoga, estamos en el Instituto Municipal del Deporte y hoy te voy a explicar cómo entrar en la postura de Situasana, postura del puente. Bueno, puedes tomarte en un tapete, acomoda totalmente tu espalda en piso, piernas y rodillas flexionadas, lo más que puedas llevar tus talones a tus glúteos, alineando tus rodillas, palmas en el piso y al inhalar tomas bastante aire y al exhalar elevas tu pelvis, empujando tus manos, sosteniendo tu pelvis, empujando hacia el techo, tratando de relajar tus cervicales. Entonces, si vas iniciando en esta postura y te cuesta un poquito elevar la pelvis, puedes tomar un block y apoyarte de él. Puedes meterlo aquí, en tu espalda baja, acomodarlo, poner tus manos a un costado y trata de que no se abran tus rodillas, que se mantengan alineadas para que no vayas a lastimarlas. Aquí están tus cervicales cómodamente y te quedas aquí inhalando y exhalando. Otra variante de esta postura es que puedes meter tus manos, los dedos gruesos, a la altura de tus riñones y te quedas aquí en esta postura. Esa apertura del pecho, te quedas aspirándose a un punto fijo, inhalando y exhalando. Esta postura te permite la apertura de tu pecho, involucras varios grupos musculares en las de las piernas, glúteos y al exhalar bajas lentamente saliendo de la postura. Para relajar tu columna vertebral, puedes abrazar tus piernas, que vendría siendo esta la contrapostura. Esta fue Situasana, nos vemos en la próxima asana.